Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Estimado Presidente, la suscrita Margarita Flores Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo previsto en los artículos 8, numeral primero, fracción, décimo tercera, 13, y además relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar licencia para separarme de mi cargo como Senadora de la República por tiempo indefinido, a partir de la presente fecha. Por lo anterior, solicito, someta a solicitud y consideración del Pleno de esta soberanía mi petición. Atentamente, Margarita Flores Sánchez. Es todo, Presidente. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia a la Senadora Margarita Flores Sánchez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 28 de febrero de 2017. Si alguien desea hacer el uso de la palabra, de lo contrario, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de favor levantando su mano. Quienes estén por la negativa, también manifestarlo levantando su mano. Aprobado, señor Presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Margarita Flores Sánchez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 28 de febrero de 2017. Comuníquese, no sin antes, por parte de la Mesa Directiva, mandarle un caluroso abrazo a nuestra amiga Margarita. Desearle mucho éxito. Reconocer su trabajo en esta Cámara de los Senadores, de sus intervenciones, de su trabajo en materia de política exterior. Le deseamos mucha suerte a nuestra amiga. Senadora Calderón. Dele volumen, ¿con qué objeto? Dele volumen a la Senadora en sus escaños, son tan amables. Perdón, Senador, no oí cuando ofrecían la palabra a alguien en el dictamen este que aprueba la licencia de la Senadora Margarita. ¿Podría tomar la palabra un minuto? Sí, por un minuto adelante. Sí, les recuerdo que está votado, pero sí, por favor. Sí, señor, sí, señor. La semana pasada, antepasada, pidió licencia el propio Senador Cota, también del Estado de Nayarit, y escuché que se le agradecía mucho, se le reconocía mucho su trabajo, y yo no querría dejar de reconocer el trabajo de la Senadora Margarita. Ella es una Senadora solidaria, muy trabajadora, fuimos compañeras especialmente en el Parlamento Latinoamericano, y es una Senadora comprometida, es una Senadora que conoce perfectamente su región, conoce las necesidades de la gente del área rural, especialmente de Nayarit, y querría lamentar que se va. Supongo que va a alguna batalla nueva, y le deseo lo mejor, y querría significar también que es importante despedir a los senadores hombres, pero también las mujeres hacen un gran esfuerzo, tienen un gran trabajo, y merecen también un gran reconocimiento. Así que, aunque ya está votado el tema, deseo que la Senadora Margarita, un camino que le permita seguir siendo solidaria, trabajadora, por la gente especialmente de su Estado de Nayarit. Le agradezco que me haya dejado hablar, a pesar de que ya está votado. Es usted muy amable, Senadora Calderón, muchas gracias. Senador Teófilo, y acá la Senadora Palafox, volumen en sus escaños. No se preocupe, tiene un minuto. Senadoras y senadoras, gracias, señor Presidente. Solamente para hacer referencia a que hoy las senadoras y los senadores estamos sintiendo que va a faltar alguien importante con nosotros. Margarita, que hoy pide licencia, fue sin duda, ha sido sin duda una gran compañera, una mujer solidaria, una mujer ejemplo del esfuerzo, del esfuerzo que ha llegado a Senadora de la República por motivo de su trabajo. Yo quiero pasar a esta tribuna a fin de señalar mi respeto y mi reconocimiento a Margarita. Mi afecto nos va a hacer falta, pero fundamentalmente en el trabajo que hemos tenido en las comisiones de relaciones exteriores, donde fue siempre una gran mujer atenta, amable, gentil y cooperadora. Quiero señalar, por último, que como mujer, que hay muchas mujeres en este Senado de la República, de la República, con una gran capacidad y con un gran tamaño, la vamos a extrañar todos, los hombres también. Mi reconocimiento, mi afecto y mi eterna amistad para Margarita, quien pide hoy licencia. Muchas gracias, compañero senador. Muchas gracias. Senador, tiene el uso de la palabra la senadora Palafox. Dele volumen a su escaño, por favor. Brevemente, gracias, presidente, para adherirme a todo el reconocimiento que aquí se le está dando a nuestra compañera y amiga Margarita, una compañera con quien me he tenido el privilegio de compartir otras legislaturas y siempre su característica es de ser una mujer congruente, solidaria, con quien se trabaja muy a gusto. Felicidades, Margarita, en lo que vayas a emprender. Cuenta solidariamente siempre con la amistad de tu amiga Marta Palafox. Gracias, presidente. Gracias, gracias, senadora Palafox. Senadora Rocío Pineda Occi. Presidente, solamente para reconocer el trabajo de la senadora Margarita Flores Sánchez, quien no solamente ha sido una gran compañera en este trabajo legislativo, sino el desempeño que ha tenido en todas las encomiendas que el Senado le ha dado, con entrega, con profesionalismo, con pasión y además todo el trabajo humanitario que realiza. Le deseamos que en este nuevo trabajo que realizará en su estado el mayor de los éxitos y que sepa también que aquí en el Senado trabajó no solamente para tener compañeros, sino también para tener amigos. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Rocío Pineda Occi. Senador Armando Ríos Piter, denle volumen a su caño, por favor. Gracias, presidente. No quiero dejar pasar la oportunidad también de celebrar el trabajo de una compañera muy querida, sin duda alguna, creo que una senadora que en la amistad, en la forma franca, abierta de ser, siempre demostró eso, profesionalismo, no tener ningún tipo de ataduras mentales respecto a la convivencia con todos los que en este esfuerzo pensamos diferente y la verdad es que yo en lo personal le quiero desear el mayor de los éxitos con el cariño que tengo por ella y por todo el trabajo que pude hacer con ella, con Margarita. Muchas gracias. Gracias, senador Armando Ríos Piter. Senador Sofío, denle volumen a su escaño, por favor. Gracias. Gracias, de igual manera para expresar nuestro reconocimiento a nuestra compañera senadora, que le apreciamos, que le queremos, que más allá de grupos parlamentarios, aquí ha sido un gran equipo en el Senado de la República, que le vamos a extrañar y que estaremos pronto con ella allá en Nayarit. Gracias. Muchas gracias, si ya no hay nadie más, por último, le doy el uso de la palabra, por favor. Denle a la senadora Hilaria, volumen, por favor, en su escaño. Gracias, presidente. Lo pensé mucho en hablar porque estoy, estoy molesta, estoy, estoy molesta. Y estoy triste porque Margarita es mi hermana. Y yo no tengo sentimientos en contra, están muy definidos. Margarita es una luchadora social que viene de abajo luchando. Tiene una presencia extraordinaria en mi estado. Y con ella he caminado todo el territorio en Nayarit en muchas ocasiones. Y francamente, soñé con un proyecto junto con Manuel, mucho más que al que va a Nayarit. Sin embargo, allá en el camino y en el trabajo nos vamos a juntar. La voy a extrañar aquí en el Senado. Y desde luego, que desde ahora cuenta con mi cariño, con mi trabajo y con mi mano y mi pie para caminar juntas en el proyecto que está diseñado para Nayarit, aunque yo hubiera merecido más que el que está estipulado. Por eso, a mi hermana Margarita le deseo el mayor de las suertes, que Dios la bendiga y que pronto, pronto aquí la voy a esperar. Muchas gracias. Gracias, Senadora Hilaria. Senadora Mariana Gómez del Campo y por último, el Senador Emilio Gamboa. Muchísimas gracias, Presidente. Solamente desearle mucho éxito a Margarita, una mujer amable, trabajadora, siempre sonriente. Y sobre todo, quiero decir que fue una gran compañera en el trabajo que hemos venido haciendo en estos años en el Parlamento Latinoamericano. Siempre puntual, siempre atendiendo la encomienda. Y esto sí lo quiero destacar, porque dejará un vacío en el parlatino. Gracias, Presidente. Gracias a usted, Senadora Mariana Gómez del Campo. Por último, el Senador Emilio Gamboa. Muchísimas gracias, señor Presidente. Quiero, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, desearle el mejor de los éxitos a una mujer que durante cuatro años y medio demostró ser una gran compañera, ser una gran amiga, una mujer entregada al servicio del Senado de la República, al servicio de su Estado, el Estado de Nayarit. Y hoy, que pide licencia, estoy seguro, que mis compañeras y compañeros la extrañaremos mucho. Le deseamos el mejor de los éxitos a una mujer seria, comprometida y que ama a México. Muchísimas gracias.